Para nosotros es muy importante lo que estamos iniciando hoy en el marco de los festejos del bicentenario de la patria. Hace un tiempo, desde la comisión que tiene la provincia para celebrar este acontecimiento tan importante, le propusimos a la INVAP, a la empresa que tenemos los renegrinos, la empresa de tecnología que es propiedad de cada uno de los renegrinos, la construcción de este artefacto que a modo de símbolo representa una cápsula para dejar en el tiempo de acá los próximos 50 años. Elijimos el INVAP por lo que el INVAP representa, por lo que significa como empresa de ciencia y de técnica y por lo que la ciencia y la técnica y la tecnología representan en el mundo actual. No tenemos ninguna duda que si hoy el libertador de América, el general San Martín, tuviera que organizar su ejército de la independencia, ya elegiría para sus cuerpos de granaderos a ingenieros, a físicos, a técnicos, es decir, aquellos que pueden garantizar la independencia de nuestro país en los tiempos actuales. Los granaderos que necesitamos para garantizar la independencia en los próximos 50 años son granaderos que se tienen que formar en nuestras escuelas públicas, en nuestras universidades, formarse en el conocimiento de la ciencia, de la técnica, también por supuesto de las artes y de los conocimientos que están vinculados a las ciencias del hombre. En definitiva, nuestros granaderos, en términos por supuesto simbólicos me refiero, los granaderos que tendrán que garantizar la independencia del país en los tiempos que vendrán, serán granaderos que tendrán que estar formados en los conocimientos que el siglo XXI nos demanda poseer. Por eso, bueno, esta cápsula primero ha sido construida por el INVAP. A su vez, tendrá una tripulación que estará constituida al menos por un niño o niña de cada ciudad de la provincia que dentro de 50 años tendrá las claves para poder desarmar la cápsula y abrir el contenido que ella tenga. Esos niños de hoy, que serán los adultos del mañana, serán los rionegrinos que tendrán la responsabilidad de mantener las claves para abrir la cápsula dentro de 50 años. A su vez, no solamente la cápsula llevará los mensajes de los niños y niñas de nuestras escuelas públicas, los 210.000 alumnos que tenemos en nuestras escuelas, sino que también llevará una obra de arte que están realizando en nuestra Universidad de las Artes, en Roca, y es una obra de arte, tal y lo que nos han dicho quienes la están haciendo, incompleta. Deberá ser completada por los artistas rionegrinos que la reciban dentro de 50 años. Y esa obra de arte dará cuenta de las identidades que nos identifican a los rionegrinos a lo largo y ancho de nuestro territorio. La cápsula no va a ser enterrada, va a ser emplazada a aire libre. Va a tener una instalación para que durante 50 años la cápsula esté visible a todo el mundo que pase cerca de ella, aquí en la capital de los rionegrinos. Todavía el lugar no está muy decidido, pero probablemente sea frente al río, que es un elemento tan distintivo para cada uno de nosotros. En los jardines del Ministerio de Economía probablemente, así están los arquitectos viendo un diseño para poder emplazarla antes de que también le emplazen antes de fin de año. Lo que queremos es que la cápsula, digamos, recorra todo este momento desde ahora hasta el cierre del ciclo lectivo. A su vez, tendrá también una página web que están desarrollando también en la Universidad de las Artes, que funcionará durante 50 años hasta el día en que se abra la cápsula. Esa página tendrá la posibilidad de que los ciudadanos puedan ingresar mensajes, fotos, videos, que en formato digital se alojarán en la cápsula al momento de que ésta se cierre. Pero la página se mantendrá funcionando y la idea es que los ciudadanos, pero fundamentalmente los chicos, puedan ir escribiendo la bitácora de esa cápsula en esa página que tendrán en Internet durante los próximos 50 años, que sea un diario de vida de la provincia en los próximos 50 años. En definitiva, bueno, es una forma de celebrar nuestra independencia, tratando de hacer participar de esta instancia, sobre todo a ustedes, a los chicos, a los alumnos de nuestras escuelas, pero también, bueno, para que sea un disparador de lo que pretendemos como rionegrinos, fundamentalmente señalando que el camino que esta cápsula trazará en el tiempo es el camino que nos permitirá seguir siendo independientes por lo que ella representa.